pretende sacarle a la América. Jesús Angulo podría llegar a la América, pero sería como moneda de cambio, debido a que Toluca estaría muy interesado en los servicios del mediocampista español Álvaro Fidalgo, y el cuadro choricero daría cambio como parte de pago a Jesús Angulo más un monto de dinero. Según varias fuentes, el Canelo Angulo estaría tasado en alrededor de 5 millones de dólares, que correspondería a la mitad del pase del Maguito. Álvaro Fidalgo se ha convertido en uno de los jugadores más valuados en el conjunto de la América luego de su gran trayectoria en el bicampeonato, y esto ha despertado el interés del entrenador Renato Paiva, quien lo quiere tener en Toluca, ya que por ello que habrían negociado una eventual compra con el conjunto americanista, y le darían a cambio a Jesús Angulo más la diferencia de lo que cuesta actualmente el mediocampista español. En la última entrevista que entregó Santiago Baños para TUDN, reconoció que no dejarían salir tan fácilmente a sus jugadores, sobre todo Álvaro Fidalgo, quien se ha convertido en un pilar fundamental del mediocampo del cuadro de la América, y es por ello que reconoció que no bajarían su precio de 10 millones de dólares con el fin de brindarlo y tenerlo de manera muy firme en su equipo. Aunque América ha señalado que no le gusta reforzar a los rivales y desean pagar altas cifras de dinero por sus jugadores, lo aceptarían sin ningún problema. En ese sentido Álvaro Fidalgo solamente saldría del conjunto americanista por una tremenda cifra, lo que significa que Toluca deberá abrir la cartera si desea comprar al mediocampista español. Canelo Angulo, por su parte, terminará haciendo la moneda de cambio para suavizar dicho monto. ¿Habrá refuerzos extranjeros en América? Por el momento América estaría pensando en reforzar el mediocampo ante una eventual salida de jugadores como Álvaro Fidalgo y Richard Sánchez. Si bien se habla de reforzar con mexicanos, existen rumores de que el cuadro americanista podría negociar el fichaje del colombiano Nelson de Osa, quien actualmente milita en el conjunto de Pachuca y con quien últimamente ha hecho varias negociaciones. Por otro lado, Liga MX, Emilio Lara y sus posibilidades de llegar al Toluca para la apertura 2024. El Deportivo Toluca todavía no termina su participación en el torneo clausura 2024 y ya anda pensando en lo que será la siguiente temporada. En estos momentos la escuadra de Renato Paiva está en espera de que inicie la liguilla, pues al haber terminado en la tercera posición de la tabla general obtuvieron su pase directo a los cuartos de final. Sin embargo, eso no quiere decir que no esté planeando el siguiente semestre, el cual será uno de los más importantes y pesados para el equipo, pues no solamente tendrán participación en la Liga MX, sino que también jugarán la segunda edición de la League Cup, por lo que tendrán una temporada complicada. Por lo tanto, la directiva del equipo sabe que es importante contar con una plantilla competitiva que les permita aspirar a ambos títulos, y más por el hecho de que al haber perdido el fin de semana contra el Cruz Azul dejaron ir la oportunidad de clasificar de una vez la siguiente edición de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Los Diablos Rujos solamente tienen dos opciones para asegurar de una vez su participación en el torneo internacional, llegar a la final del clausura 2024 o llegar a las rondas finales de la League Cup. He ahí la importancia para el Toluca de formar un plantel que les permita aspirar a algo más y romper su sequía de títulos. En ese sentido han comenzado a circular los rumores de las posibles llegadas al Toluca para el siguiente torneo. Hace unos días se dio a conocer que Leo Fernández podría tener una nueva campaña con el 10 veces campeón de la Liga MX. Sin embargo, no sería el único, pues también ha regresado el rumor de que la directiva estaría interesada en fichar a Emilio Lara. Toluca y Necaxa buscarían a Lara, es casi un hecho que Emilio Lara saldrá de la América para la próxima temporada debido a los pocos minutos de juego. Por lo tanto, ya han aparecido los primeros interesados por contar con sus servicios. De acuerdo a diversos medios, Toluca buscaría al canterón americanista, pero tendrían que competir con el Necaxa, pues también pelearía por su fichaje. Uno de los problemas que ha tenido Cruz Azul en los últimos mercados de pase es ha tenido que ver con la falta de cupos extranjeros. Como en periodos anteriores se contrataron a jugadores que no terminaron rindiendo, se les tuvo que encontrar un nuevo destino para liberar lugares. Este fue el caso de elementos como Ramiro Carrera, a quien se les rescindió el contrato, o Augusto Lotti y Cristian Tabó que fueron cedidos a préstamo. La realidad es que Iván Alonso tendrá una tarea importante en unos meses porque ya se informó que Lotti y Tabó deberán regresar de sus sesiones. Mientras que la Argentina ya tendría un interesado en el fútbol mexicano, el caso del uruguayo es más complicado. Hace varias temporadas que el extremo de 30 años no muestra un buen rendimiento, cuando se creía que podía recuperar su nivel en Pumas, allí tampoco tuvo oportunidades. De hecho, resultó extraño la forma en la que los universitarios despidieron a Tabó. En redes sociales apenas le dedicaron una línea de texto. Cristian Tabó se une a las bajas de esta temporada, gracias por portar con orgullo estos colores. Está claro que el uruguayo no estuvo a la altura de la institución, pero se esperaba una despedida un poco más amigable y no tan desolada. En el clausura 2024, Tabó apenas sumó 43 minutos repartidos en cuatro partidos, en donde evidentemente no aportó ni un gol ni una asistencia. Si bien es cierto que en el anterior torneo sí disputó más encuentros, eso se debió a que era un elemento útil para Antonio Mohamed. Sin embargo, desde la salida del turco que no ha vuelto a tener relevancia en el cuadro universitario. Uno de los árbitros más polémicos de la Liga MX será el encargado de impartir justicia en el próximo partido de Cruz Azul. Fernando Guerrero estará a cargo del partido ante Monterrey en el partido de semifinal de vuelta del próximo domingo en el Estadio Azul. Así lo confirmó el máximo organismo en el informe arbitral para el partido que definirá el boleto a la gran final de clausura 2024 y al cual la máquina llegará con ventaja tras haber vencido 1-0 a los rayados en el partido de ida este jueves en el Estadio BBVA. Hay que recordar que el cantante Guerrero ya ha protagonizado una serie de polémicas como árbitro central de Cruz Azul. Una de las más recordadas apunta a un clásico joven, justo en el torneo en el que conquistó la novena estrella al marcar un penal a favor de América. Además hay que recordar que justo fue el silbante de 42 años de edad quien se encargó de impartir justicia en la gran final de ida en el Guardianes 2021. El nacido en la Ciudad de México pitó el partido ante Santos en Torreón antes de conquistar la novena estrella en el Azteca. Este jueves 16 de mayo Cruz Azul comenzó a definir su suerte en el torneo clausura 2024 de la Liga MX. Por la semifinal de ida la máquina enfrentó a rayados de Monterrey en la cancha del Estadio BBVA y lo hizo con una importante ausente, Willardita. Todo parecía que Martín Anselmi contaría con sus mejores hombres a disposición para el partido ante la pandilla, a excepción del Toro Fernández lesionado desde hace tiempo. Sin embargo de último momento se confirmó que no podría contar con el colombiano. En la previa del partido se conocía que Willardita quedó fuera de la alineación titular de Cruz Azul debido a una cuenta con una sobrecarga muscular en los gemelos. El cafetalero tampoco integró la banca de suplentes. Sin lugar a dudas una baja más que sensible para el cuadro celeste. Para suplir la baja del defensa colombiano Martín Anselmi dispuso que Eric Lira forme parte de la saga defensiva cumpliendo las funciones del Ibero, tarea que ya le fue encomendada en varias oportunidades durante este campeonato. Desde la etapa del Turco Mohamed el nombre de Marquinhos ha estado profundamente ligado al club universidad ya que lo tuvo en etapa por el Atlético Mineiro. Por esa razón siempre ha estado en la agenda de los solinos pues un jugador que ya conoce el actual entrenador del equipo Gustavo Lema. Las redes de Marquinhos siempre son tema de conversación ya que siempre ha sido un rockstar pues presume su vida y estilo tanto glamour y sus fotos que le dan vuelta al mundo y mientras un futuro se resuelve el jugador disfruta de la vida y presume de sus lujos en redes sociales. Por medio de su cuenta oficial de Instagram el delantero brasileño hace todo por conseguir likes y ahora presume sus lujos ya que se tomó una foto en una camioneta de alta gama. El jugador siempre ha presumido su buena vida desde que está en el fútbol de Hungría. Aunque pareciera que la conexión entre Marquinhos y Pumas es obvia las circunstancias no han podido dejar que esta unión se dé pues según reporta el director del Diary Record Carlos Ponce de León el entorno del jugador se acercó a Pumas para buscarse aún existe interés a lo que el cuadro del Pedregal respondió positivamente pero el club dueño de la carta no respondió a la petición del representante del Carioca por lo que al tener contratos interpreta que no es del gusto del equipo siquiera sentarse a escuchar ofertas. No sólo se trata de los seguidores felinos sino también de la prensa mexicana que busca el más pequeño de los detalles. Para destacar un punto negativo del futbolista peruano todos sabemos que la prensa tiene un papel fundamental en las carreras de los futbolistas pero en algunas ocasiones el precio a pagar es muy alto en especial la prensa del corazón que en fechas recientes se han enfocado en los temas fuera de los deportivos y han sacado algunos de los pasajes del futbolista universitario esto debido a la exposición pública de los futbolistas metiéndose incluso con su familia amigos y en el caso de Quispe con su novio. Según el medio el futbolero perú comenta que la relación con su novia Cielo Berrios ha sido duramente cuestionada ya que no consideran los aficionados que sea una relación óptima para Piero Quispe ha escalado a tal punto que la pareja del futbolista tuvo que poner su cuenta de instagram como privada la cual cuenta con más de 80 mil seguidores. Incluso Piero ha salido en su defensa en varias ocasiones pues en una entrevista en su país señaló que su relación con Cielo es maravillosa siendo la persona que está para él en todo momento apoyándolo en cada uno de sus pasos en su carrera profesional incluso en su aventura en la liga MX cuando arribó con los universitarios. Durante la charla no se cansó de agradecer por su apoyo dijo que es alguien fundamental en su día porque es difícil que a su tempranedad tome alguien la decisión de dejar su país para apoyarlo en su carrera y es algo que valora de una relación incluso se dio tiempo de aclarar la verdad de la historia con su novia. No a todas las personas les va a gustar tu felicidad tu éxito en todos lados hay envidias muchos hablan por hablar estoy muy agradecido con Dios por presentarme a una hermosa mujer porque es mi soporte dijo el jugador de los Pumas. El Real Madrid se ha convertido en el máximo ejemplo de una hegemonía en Europa pues tiene 15 Champions League a pesar de que no fue su mejor partido el cuadro comandado por Carlo Ancelotti le ganó por la mínima diferencia al cuadro alemán del Borussia Dortmund por lo que sigue siendo el más ganador en la historia de esta competición. Por eso nos hace recordar a que el pasaje de alto nivel de nuestros Pumas en 2004 cuando se metieron a la cancha del majestuoso y complicado Santiago Bernabéu y con un golazo de Israel Castro se impusieron a un equipo flagado de estrellas entre los que destacaban Iker Casillas, Zinedine Zidane, David Beckham y Roberto Carlos. Histórica alineación de Pumas vs Real Madrid En la portería estaba el siempre seguro y experimentado Sergio Bernal mientras que en la banda estaba con el número 5 Israel Castro. La central comandada por el capitán y líder del equipo Joaquín Beltrán acompañado por el defensa de hierro el paraguayo Darío Verón. En la banda izquierda estaba Jaime Lozano. La media cancha estaba conformada por el intenso y escurridizo el parejita José Luis López. En la contención dos muros se trata de Gerardo Galindo y el brasileño Leandro Augusto. En la delantera un equipo de miedo pues estaba Joaquín Botero y Francisco Jiquín Fonseca en la dirección técnica. Santos Laguna cierra pretemporada invicto. Goleva el Atlético La Paz. Los guerreros consiguieron un triunfo abultado en el territorio Santos Modelo, en donde José Juan Macías se estrenó con la cazaca santista. En un contundente despliegue de fútbol ofensivo, Santos Laguna derrotó 4-0 al club Atlético La Paz en su último partido amistoso de pretemporada realizado en las instalaciones de territorio Santos Modelo. Este encuentro marcó el cierre de la preparación de los guerreros de cara al inicio del torneo de apertura 2024, dejando una grata impresión tanto a los aficionados como al cuerpo técnico. En cuanto al once que presentó a Ambris, tuvo a los siguientes hombres. Héctor Holguín en la portería, en defensa Diego Medina, Santiago Núñez, Bruno Amione y Emanuel Echeverría. En media cancha con Salvador Mariscal, Aldo López, Alan Cervantes, Ramiro Sardo y Jordan Carrillo. Adelante José Macías. El marcador se abrió gracias a José Juan Macías, quien mostró su capacidad goleadora al recibir el balón fuera del área y disparar al primer poste, sorprendiendo al guardamete rival. Este gol tempranero estableció el ritmo del partido y dio confianza al equipo local. El segundo tanto llegó a través de Bruno Amione, el defensor argentino conocido por su habilidad en el ataque. Ejecutó un potente disparo desde fuera del área que termina en el fondo de la red, ampliando la ventaja de Santos y demostrando la versatilidad del equipo en la ofensiva. Santiago Muñoz, otro joven talento del equipo, se encargó de marcar el tercer gol. Muñoz, tras una jugada individual, ingresó al área y con un tiro cruzado venció al portero del club atlético La Paz, consolidando el dominio de los guerreros en el campo. Para sellar la goleada Ismael Gobea, anotó el cuarto gol con un impresionante trallazo desde la llegada banda izquierda. Su disparo fue inalcanzable para el arquero rival, cerrando una mañana perfecta para Santos Laguna. Con esta victoria, Santos Laguna concluye su pretemporada de manera invicta, mostrando un excelente estado físico y táctico. El equipo ahora se enfoca en el debut del torneo Apertura 2024, programado para el 5 de julio, donde visitarán a los camoteros del Puebla. Este primer partido será una prueba importante para Santos Laguna, que buscará empezar el torneo con el pie derecho y mantener el alto nivel mostrado en sus encuentros de preparación. Santos sigue esperando refuerzos. Tras las llegadas de Anderson Santamaría y José Juan Macías, el técnico Nacho Ambriz continúa esperando refuerzos. Además del español Fran Millalba, Ambriz espera el arribo de un delantero y un extremo veloz, el cual le puede ayudar a atacar y defender. De momento, el único refuerzo que entrena con el equipo es el ex delantero de Chivas, José Juan Macías, pues el peruano Anderson Santamaría se encuentra disputando la Copa América con la selección nacional de Perú, en donde ha sido suplente en los dos partidos disputados. El nuevo Santista solo vio acción en el cotejo ante Canadá, en donde ingresó de cambio al minuto 62 para reemplazar a Edison Flores. Por otro lado, Santos Laguna ofrece cómodos abonos para sus aficionados. Club Santos Laguna ha puesto en marcha un plan de venta de abonos para atraer a más aficionados a los partidos que sus equipos sostendrán en casa a partir del torneo Apertura 2024, disminuyendo el costo de las entradas en algunas zonas con planes flexibles y atractivas promociones y facilidades. Manira Hernández, directiva ejecutiva de Club Santos, mencionó que independientemente de la parte deportiva en lo que respecta a la experiencia que se ofrece a la gente que asiste a los partidos al territorio Santos Modelo, se están llevando a cabo acciones para contar con más abonados. Más allá del ingreso es la asistencia del apoyo de nuestros aficionados en tribuna. Reconocemos que los aforos no son los que esperamos, no es por lo que trabajamos 230 personas además de colaboradores y gente que se beneficia entre comercio formal e informar los días de partido. Es una preocupación del equipo de marketing el entender por qué sucede esto, expresó. Indicó ahora que se tiene 20.000 butacas a precio accesible en comparación a temporadas pasadas y en lo que corresponde a los abonos en cuenta con novedades. Con el abono se tiene un ahorro significativo porque asume un compromiso a largo plazo, se está casando con nosotros, está apostando su dinero para que nos acompañes en la temporada. Destacó que se cuenta con distintas clases de abonos como es el guerrero total, que es VIP y es limitado a 500, que incluye jersey, todos los partidos como local, de varonil y femenil, incluso fases finales de cada uno. Es anual que contempla 17 fechas. Abono anual 2025 es uno de los más accesibles como el guerrero de torneo, que antes era el abono chiquito pero ahora es para la apertura 2024 que incluye nuevos juegos en casas. La gran novedad es el abono plan flex 20 o 40, mediante el cual se permite al aficionado comprar ya sea 20 o 40 entradas que el poseedor podrá utilizar de acuerdo a sus necesidades.